1. Paloma Rocasolano pone a prueba a la reina Leticia y a la princesa Leonor en la cita más esperada. Uno de los actos más esperados para la monarquía española tendrá lugar el viernes 28 de octubre a las 6 y 30 de la tarde. Se trata de la entrega de los premios Princesa de Asturias, un acto que cada año presiden el rey Felipe, la reina Leticia y la princesa Leonor quien ya hizo su debut en este importante compromiso institucional. Con permiso del cuadro protagonista de esta esperada cita, otros personajes ya nos tienen acostumbrados a hacer apariciones notables y robarse las miradas. Es el caso de la madre de la reina Leticia, Paloma Rocasolano, de quien su hija ha heredado el buen estilismo. La madre de consorte española ha hecho llamativas apariciones en la entrega de los premios Princesa de Asturias, mismas que han resultado inolvidables y que han quedado plasmadas en las postales más recatadas de la prensa. Sus gestos y sus llamativos looks podrían poner a prueba en esta oportunidad a la reina Leticia y a la propia princesa Leonor. El delicado gusto de Paloma Rocasolano ha quedado en evidencia cuando nos hemos percatado que ha elegido a Felipe Varela como su diseñador de cabecera para las distintas entregas de estos galardones, pero más allá de la moda, la abuela de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha destacado en varias ediciones por las anécdotas y los emotivos guiños que ha llevado a cabo y que han sido muy aplaudidos. La estampa de Paloma Rocasolano Una de las estampas más llamativas de la madre de la reina Leticia ha sido su presencia en 2014, cuando su look fue uno de los más comentados por acertado. En aquella oportunidad, la madre de la reina Leticia escogió un look a Lorita Hayworth, firmado también por Varela. Se trataba de un conjunto formado por falda tubo bicolor en blanco y negro, cuerpo de encaje y guantes de cuero. Durante todo el acto se mostró relajada y sonriente ante las cámaras. El año pasado fue otra de las apariciones de Paloma Rocasolano que más llamaron la atención. Allí, decidió apostar por el llamado estilo black and white. Las fotografías de la edición demuestran lo cómoda que estaba con el estilismo. Un año más, los ojos están puestos sobre la madre de la reina Leticia. En esta edición, el Teatro Campo Amor de Oviedo acogerá la emblemática entrega de los premios Princesa de Asturias. El papel protagónico de la princesa Leonor es indiscutible. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.